Aquí estoy, aquí estoy. Lo que pasa es que entré mientras ustedes pensaron que me había ido porque estoy con una hermosa candidata, hermano a conciencia de esta muchacha. Tú para mí eres la reina de Manavien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Erika Vélez. Erika Vélez. ¿Cuántos años tienes? 18. 18. ¿Estudias, trabajas, vagas? No, estoy trabajando ahorita en Guayaquil, en Ecuavisa. ¿En qué programa haces allá? Estás haciendo una novela, creo. Sí, una serie, Sin Límites. ¿Con Carlos Luis? ¿Con Carlos Luis Andrade? Mi gorro lindo. Pregúntale a quién le dio un consejo para que cantara. Papá, que se retire un año y que busque un profesor. Ese fue el consejo que le di a Carlito, pero muy bien, Carlito. Está flaquito, está pinta, mi pana. ¿Usted se pasa a su mamecito ahí? ¿Usted no se besa con él en la serie? Supuestamente es mi pareja en la serie. Ah, ¿se besan y todo? Sí, pero poco. Ah, ¿pero qué lo hace? ¿Por el trabajo, por el dinero o por el arte? Porque me toca hacerlo, es mi trabajo y es parte. ¿Qué harías tú si sales de la heita reina de Maravie, Erika? Bueno, yo creo que... ¿Qué vas a hacer tú, más claro? No, yo creo que ser reina de Maravie abarca mucho trabajo. Unirse todas las provincias, no solamente el cantón ganador, sino todas las provincias. Trabajar arduamente para lograr que nuestra provincia se supere cada día más, para lograr mejores días. ¿Mi prioridad en qué? Si sales de la heita reina de Maravie, ¿reina de Maravie o tu trabajo? No, yo pienso que las dos cosas son algo muy importante. El reina de Maravie creyó que es una oportunidad de adquirir responsabilidades nuevas. Y la serie en Ecoavisa creo que me ha abierto muchas puertas. Es algo nuevo que estoy intentando y que me gusta bastante. Bueno, aparte no la estoy entrevistando como reina de Manta y candidata a reina de la heita. Te la he visto ya como compañera de los medios de comunicación y en todo mi pana de Ecoavisa. Dime una cosa, tú no te vas a agrandar, no te vas a hacer chiflada después, ¿no? No te vas a contagiar con algunas guayacas, ¿eh? Porque hay algunas que son medio chifladas. Usted manténgase sencillito, humilde como hasta ahorita, ¿no? No, he encontrado linda gente en Guayaquil, bastante las chicas. Sí, tanto Jennifer Graja como Maritreza Guerrero, por la realidad. ¿Tu mensaje para la gente de Maravie? Bueno, mi mensaje para todas esas personas es que trabajen, que crean en su provincia, en su ciudad, que se desarrollen cada vez más. Que trabajen, que se eduquen. Es que no se ven por vencidos, que vienen muchos días, y hay muchos días que nos van a servir, ¿no? Es que huele rico, huele rico. Huele rico, ¿te has puesto algo para dormir? No, ahorita no. No, para dormir a los hombres, porque está... Me tiene buh, me tiene buh. No, todo bien, deseamos la mejor de la suerte. A él es muy agradable, muy simpática, muy bonita, muy inteligente, y me gusta esa agresividad de tu mirada. Mírame, toscamente, mátame con tu mirada, eso. Así, mátame. Suerte, mi reina. Ya. Ya.